Pilar, bienvenido a Azteca Digital, es un honor tenerte aquí con nosotros. Igualmente, perdón, me estaba acomodando para estar comodísimo. Ponte a gusto porque este espacio es completamente abierto, que todos tus seguidores te pregunten lo que quieran. Vamos a hablar de tu carrera, de tus gustos como persona, de todo lo que tienes en mente por hacer. Y bueno, pues principalmente, presúmenos este gran tema musical que es reciente. El Comienzo y el Final, ¿qué significa esta canción para ti? ¿Va dedicada a alguien? ¿Simplemente es inspirada en la historia de alguien más? Cuéntanos. Pues El Comienzo y el Final significa esta etapa en mi carrera de cantautor. Así que todo este disco son canciones mías, el disco que viene. Y me siento muy orgulloso de poder compartirle a la gente cómo me siento. Y mis composiciones, y no solamente eso, sino que les guste lo que estoy haciendo o que se puedan relacionar con ello. El Comienzo y el Final significa, lo que quiere decir eso es, el momento en el que la relación ya empieza a terminarse, pero siguen juntos, pero pues ya están un poco de flojera, pero ya no se están contestando las llamadas, ni textos, bla, bla, bla. Ese es el comienzo del final, porque siguen juntos, pero ya se está acabando. Muy bien, comentaste que es una composición completamente tuya, pero no respondiste a mi pregunta. ¿Está inspirada en alguien? ¿La dedicas? Cuéntanos. Pues es algo que me ha pasado dos veces. Ok. Que ya después de que termine la relación, pues yo bien tóxico leo los mensajes de WhatsApp, no a todo, y empiezo a ver pues dónde se empezó a acabar todo. Y siempre hay un momento en el que se empieza a acabar, ¿no? Donde, pues ya no sé, como dije, ya nos contestábamos como antes, o sea, ya no quería escuchar sus historias, ya no quería escuchar las mías, bla, bla, bla. Y sí tiene dos nombres, porque han sido con dos chavas, pero siento que es algo más universal. Muy bien. Ustedes como artistas, pues obviamente son inspiración, son motivación y pues ejemplo, ¿no? Para todos los seguidores. ¿Cómo te sientes tú? De que mucha gente está ahorita enamorándose de ti, de tu música, de tu proyección, ¿no? Porque a pesar de que vienes de una gran familia, pues obviamente tu esencia es única. Entonces, sabemos que estás compartiendo este disco, ¿y qué tienes que transmitirle a la gente? Además de tu pasión por cantar, por interpretar. Pues, se me hace que mi pasión por cantar es como la gasolina que empuja al coche, ¿no? Pero lo que quiero que la gente saque de mí es que se puedan relacionar con lo que estoy haciendo, que escuchen una canción como La Quiero Igualita, ¿no? Que fue el primer sencillo que escribí yo también. Esa sí tiene nombre y apellido directo, que es una canción muy romántica. Que la escuchen y digan, yo me siento así también, o te la dedico para alguien. Esa es la meta. Y sobre todo, mi trabajo es entretener a las personas, que sientan. Si quiero que se sientan tristes, que se sientan tristes. Si quiero que se sientan nostálgicos, que se sientan así. Si quiero que se sientan alegres, que se sientan así. Si yo puedo lograr que en los tres minutos que escuchen una canción mía, o en la hora y media que vayan a ver uno de mis shows, o en las tres horas que vayan a ver El Jaripo Sin Fronteras, se olviden de sus problemas, y se olviden de su vida, de las cosas que no les están gustando, y se puedan meter en el mundo que les estamos creando, y son felices, esa es la meta. Muy bien, Leonardo, a lo mejor es una pregunta complicada, pero de las canciones que has escrito, y que son cantadas por otros artistas, ¿cuál ha significado más para ti? ¿Y por qué? Pues ahorita, solamente ha habido una canción que me han grabado, y ahorita les voy a decir cuál fue, y ahorita hay otras que están grabándose, porque pues, de considerarme compositor, compositor full, pues llevo muy poquito tiempo, por cuestiones de carencias, de que digo, no, es que no, mis canciones no, no las voy a grabar, no se las voy a mandar a nadie, no sé qué, qué miedo, hasta que dije, cero, o sea, yo soy cantautor, yo soy compositor full, eso es lo que más hago durante mis días, componer, así que ya se las empecé a mandar. Mi primera canción que me grabaron fue, Pepe Aguilar e Intocable, se llama No me hablen de amor, y eso, o sea, ver a Ricky Muñoz, y a todo el grupo de Intocable, manejar a una ciudad para grabar la canción con mi papá, y que, o sea, verlos tocarla, y acordarme cuando la escribí y todo, guau, o sea, es un sentimiento rarísimo, y obviamente le fui a presumir a Ricky, no le dije, oye, nada más quiero que sepas que mi primera canción que me graba alguien, me lo grabó Intocable, y me hace como, como, yeah, como, bien. Sí, lo máximo. Oye, de tus exponentes del regional mexicano, ¿quiénes son? A mí me gusta mucho Eden Muñoz, lo que hizo con Calibre, por supuesto, y lo que está haciendo solo, me gusta mucho cómo escribe corridos, cómo escribe románticas, cómo escribe cumbias, o sea, es un perro para la composición, la neta, perrísimo. De cómo canten, sinceramente, soy muy fan de Pepe Aguilar, me encanta lo que hace, y me sorprende cada vez que saca un disco, cómo graba, cómo interpreta, cómo transmite. Mi papá me enseñó una vez que, para que alguien escuche tu canción, y sienta algo, tú lo tuviste que haber sentido diez veces más, para que lo logres transmitir. Pobre de mi papá, cómo siente las canciones para poder transmitir lo que transmite, soy muy su fan. Justo eso es importante, y es curioso saberlo, porque, pues obviamente, no es lo mismo, tal vez, escribir una canción de amor, y una canción de desamor, y no sabes, bueno, nosotros no sabemos en qué momento te encuentras, sentimentalmente, pero al final te tienes que adentrar, para poder interpretarlo, y llegar a vibrar. Eso es, yo me acuerdo, cada que interpreto una canción, ahora estoy interpretando más de las mías, cuando interpreto una canción que yo escribí, me acuerdo, me transporto, cada vez que la canto, al momento en el que la estaba escribiendo, cuando el sentimiento estaba más crudo, más abierto, más todo, me transporto a esa situación, y, sinceramente, yo, esté enamorado, esté con el corazón roto, lo que sea, me la paso escribiendo canciones de desamor, porque son unas divertidas, porque las canciones de amor, o sea, quien sea, está enamorado, o sea, si estás enamorado, pues todo está perfecto, todo está feliz, pues, pues qué, pero el desamor, la traición, es la que duele, y eso es a la que le escribo más. Muy bien, oye, acabamos de ver justamente un gran tributo que hiciste a Joan Sebastián, en el reciente concierto de la Academia, ¿cómo te sentiste? La verdad es que encantaste al público, fue fácil, fue complicado, ¿cuál fue tu emoción? Me sentí muy emocionado, por la invitación, porque me hayan tomado en cuenta, para una, este, para un, pues ese puesto que me pusieron, esa, el tiempo que me dieron, porque yo, aunque lleve 10 años trabajando, en esto, siento que apenas voy empezando, así que la verdad me sentí muy honrado, que me hayan dado ese espacio, y, esas canciones de Joan, las llevo cantando toda mi vida, así que me sentí muy a gusto, me sentí, con muchas ganas de, hacerlo bien, para hacerle honor, al señor Joan Sebastián, y gracias a Dios salió muy bien, la gente le encantó, en eso veo TikToks, de que pues, la gente le encantó, y la sube, y todo, y con los académicos, con todo el drama que pasó ese, del concierto en el que fui, que se desmayó uno de ellos, y que, no, 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 estuvo perrón, me encantó, ojalá y me inviten otra vez pronto. Ahí está, es algo importante, para que lo, lo anote la producción, y, también te gustaría ser, eh, observador, crítico, juez, de algún reality show. Me encantaría, me encantó. ¿Cómo sería tu personalidad? Porque obviamente, por ejemplo, en este caso de la academia, son chicos que comienzan, ¿no? Que están descubriendo su personalidad, desenvolviendo su talento, pero también hay muchos que ya llevan un poquito de carrera avanzada, entonces, ¿serías alguien exigente, flexible? Sí, sería exigente, la verdad, usted dijo que era sin, sin censura. Claro, adelante. yo no aceptaría que la gente se sintiera mal por los cantantes, porque esto es un trabajo, nos encanta, es arte, por supuesto, o sea, no se puede fingir, pero es un trabajo, así que, acabo de hacer un concierto en Tecosautla, yo solo, la primera vez que hago un concierto solo, o sea, formal, de hora y media, yo en mi vida, siempre voy con Ángela, o mi papá, o con alguien, ¿a la gente qué le importa si estoy asustado, nervioso, me siento mal, estoy contento, triste, me acaban de cortar, me divorciaron, ¿qué les importa? Claro. O sea, ellos fueron a verme cantar, y a disfrutar, ¿y qué dije al principio de Estén Vivo? Mi trabajo es entretener, mi trabajo es que la gente, si va a un concierto mío, se olviden de lo que sea, y disfruten el concierto. Es una gran responsabilidad. ¿a mí qué me importa que se esté desmayando uno de ellos? No importa lo que canta, así que, si yo estuviera, si fuera juez, en uno de esos, y de repente llega alguien y me dice, pero no es que me cayó mal algo, le diría, pues I'm so sorry for you, o sea, subes, cantas, cuatro minutos, te olvidas de eso, aprietas la panza, sacas la voz que tengas, y te vas, y te vas a acostar, o sea, pero en el tiempo que estás trabajando, no me importa nada más, estás trabajando. ¿Qué es lo que más? No creo que me vayan a contratar, Para un... Pero es todo el antecedente, pero sí, sería increíble verte así. Oye, y justamente queremos saber cuál es alguno de tus tips para controlar nervios, o alguna emoción negativa que puedas sentir antes de entrar al escenario. Practicar, practicar y practicar, es lo único, he estado comparando el concierto que hice en Tecosautla, que pues es una experiencia nueva, toda la presión está en mí en ese momento, normalmente en otro tipo de concierto, si está mi papá, si está Ángela, si está mi tío, lo que sea, nos lo podemos repartir, o si es un concierto de Pepe Aguilar, pues la presión está en Pepe Aguilar, ¿no? Aquí no, pero me sentí muy a gusto porque sentí que llevo, pues no sentí, llevo 10 años estudiando para hacer esto, así que sentí que era como cuando haces un examen y estudiaste muy bien, y te sabes todas las respuestas, así me sentí. Esa es la única manera de no ponerse nervioso o inquieto, saber que sabes a lo que vas. Excelente. Pues para todos los que se están uniendo a este Facebook Live, estamos platicando con Leonardo Aguilar de su carrera, de su vida privada, también vamos a platicar, y justamente estás hablando de tu reciente concierto, dile a toda la gente de tus redes sociales para que se metan a ver y le den like a todo. Claro, mis redes sociales son, si buscan Leonardo Aguilar en cualquier red social, ahí me van a encontrar, yo estoy verificado en todas mis cuentas, excepto Twitter, Twitter verifíquenme, llevo como 10 años en Twitter, pero en Twitter me buscan Leonardo Aguilar y ahí voy a salir, mi Instagram es Leonardo Aguilar Oficial, ahí voy a salir, y ahorita es un muy buen momento para sumarse a ser fans de Leonardo Aguilar, porque vienen muchas canciones nuevas, proyectos nuevos, conciertos nuevos, y a los fans que tengo les ha estado gustando cada vez más lo que estoy sacando, así que bienvenidos. Así es, súmense a sus redes sociales, y pues también, ya hablamos un poquito de tu carrera, vamos a conocerte también personalmente, pero antes vamos a hacer una dinámica, ¿te parece? Va. Es el tag de Leonardo Aguilar, ayúdame con tus manos, te voy a hacer preguntas. Me despido de la voz. Y tú vas a contestar bajando el dedo si es que ha sucedido, ¿vale? ¿Estás listo? Listo. Pregunta número uno, ¿has sentido miedo antes de cantar? Sí, sí, bajo el dedo. Ajá. ¿Te has sentido, has tenido desafinación en el público durante un concierto o una canción? ¿Te has caído de alguna tarima? ¿Has cantado con algún famoso? ¿Se te ha olvidado alguna canción? ¿Has tocado algún instrumento? Sí, bajo el dedo. ¿Te has quedado sin voz durante alguna presentación? ¿Has cancelado un evento? ¿Has bebido alcohol antes o durante una presentación? ¿Algún afán te ha besado? Muy bien. Pues fueron, ya no vi tus manos, ¿fueron seis o siete? ¿Cómo quedó? Bueno, ahí lo vemos. Este fue el tag de Leonardo Aguilar. Pero fui muy sano en mis respuestas. Claro. Y son ciertas. Claro. Yo no tomo, en general no tomo. Ok. O sea, me gustan las cervezas de vez en cuando, pero me hinchan mucho. Así que, no, y la verdad es que no tomo, pues en general, punto. O sea, no tengo nada en contra de, si se me antoja un carajillo o algo, pues me lo tomo, pero no es como que tenga la cultura de tomar, como casual. Así que mucho menos trabajando, porque la mayoría de mi trabajo es Jaripeos Sin Fronteras, en el que estoy montando caballos españoles, montando la alta escuela, haciendo disciplinas que normalmente requieren de toda tu atención en el caballo, y las dos manos, con una sola mano, con 15 mil personas viéndome. En general no, no, o sea, no tengo nada en contra del alcohol. O sea, si me antoja un carajillo o un amichelado o algo así, me la tomo sin problema, pero no es como que, como que me encante tomar. Y durante mucho tiempo dije, a todo mundo le gusta, a todo mundo, o sea, chavos grandes, etcétera, dicen, no, pues hay que juntarnos, y estuvimos en el restaurante seis horas, nos sacamos una botella, tequila, es como, como por, o sea, no sé, nunca lo tuve en la cabeza, y pues antes de cantar, pues muchísimo menos, ¿no? Porque la mayoría de mi trabajo es a caballo, y pues tengo que estar enfocado en el caballo, haciendo disciplinas que normalmente se hacen con dos manos, a caballo, yo lo hago con una mano, en la otra estoy saludando a la gente, mientras estoy cantándole a 15 mil personas, mientras estoy llevando el ritmo de la canción, mientras estoy metiéndole la pierna de un lado, bajándole la rienda de otro, acomodándolo, enderezándolo, apoyándolo, así que, si de por sí está complicado el tema, imagínate ahora con alcohol, no, pues no. ¿Y cómo fue tu preparación, o cómo es tu entrenamiento con los caballos? Que también es una de tus grandes pasiones. Claro, a mí me fascinan los caballos, llevo montando con clases, como desde los 13 años, llego a 22 ahorita, y, pues como dije, práctica, 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 de repente. ¿Has sufrido algún accidente? De chiquito se me, como, no sé cómo se diga, pero como que se me hizo así el cuello, cuando estaba montando, así que tuve un collarín, pero literal chiquito, como a los 6 años. Y ya no monté durante un buen rato, hasta que ya empecé con las clases otra vez, y todo el rollo. Me he caído, pero haciendo mensadas, pues, o sea, me he caído de un pony, que le estaba entrenando para, para que tuviera rienda, ¿no? Así que yo estaba aburrido, y teníamos un pony, literal como de este tamaño, es que dije, pues lo voy a enseñar, y lo empecé a enseñar bien, pero me confié, y me tumbó. Me caí cuando estaba aprendiendo a acostar los caballos, porque, o sea, les entrenas a que se acuesten, y luego el cue para que se acuesten es, levantas la pierna, y le picas aquí, ¿no? Y ya se acuesta, pero se siente bien raro, de repente estar montado, y que el caballo se aviente para enfrente, y se vaya de lado, y pues yo me aventaba, porque me daba miedo, y mi papá se me quedaba viendo como, ¿qué haces, ridículo? O sea, ¿por qué te avientas? Pero no, gracias a Dios no me ha pasado nada a caballo. Está excelente, y eso también es una atracción muy fuerte a ti, para ti como artista, que cantas y estás en el caballo, y no ha sido, no es como cualquier cosa, ¿cierto? Claro. Y Leonardo, también nos interesa mucho saber, porque sabemos que en el medio artístico, a veces tienen muchos limitantes, ¿no? ¿Muchos qué, perdón? Limitantes. Limitantes, correcto, sí. O, ¿se me fue la palabra? Sí, entiendo, solamente no. Sacrificios, también. En este caso, por ejemplo, sabemos que muchos artistas, dejan de ver a su familia, amigos, eventos sociales, y en este caso, tú que tienes la oportunidad, el privilegio de compartir, mucho tiempo también con tu familia, yo creo que algunas veces, ¿no? Claro. ¿Cómo es esa convivencia? Es muy tarde. Porque también, ha de ser, no sé, tú cuéntanos, si es mucha exigencia, porque pues obviamente son familia, pero son artistas, ¿no? Lo más difícil es, nosotros estamos juntos, la mayoría del tiempo, porque somos una familia muy unida, y porque trabajamos juntos, así que, lo más difícil es separar el trabajo, de lo familiar, o sea, lo más difícil es saber cuándo mi papá, está siendo mi papá, y cuándo está siendo mi manager productor, dueño de la disquera en la que estoy, porque, o sea, es lo mismo, o sea, estamos siempre juntos, ¿no? Pero, como tenemos trabajo, de salud mental todos, o sea, y tenemos nuestros psicólogos, y coches, y todo, hemos aprendido, bueno, nunca nos llevamos mal, pero, sabemos cómo llevarnos bien, siempre, y solucionar cualquier problema que haya, y yo es algo que promuevo mucho con mis amigos, etcétera, que se busquen un psicólogo, porque todo el mundo tiene problemas mentales, y todos nos los tenemos que arreglar, que no sepas que los tienes, no significa que no los tengas, así que, nos llevamos muy bien, por eso, y, gracias a Dios, no he tenido que vivir como de que no, pues llevo seis meses sin ver a mi familia, porque nuestro trabajo es juntos. Muy bien, ¿cómo te defines como persona? Soy un tipazo. ¿Tienes cualidades? Soy muy curioso, me gusta aprender, de lo que sea, he tenido mi etapa de cineasta, he tenido mi etapa de, que quería diseñar coches, he tenido mi etapa de, este, ahorita está en mi etapa de pescador, me encanta pescar, lobinas, y yo cuando me obsesiono con algo, me lo acabo completamente, así que ahorita, si no estuviera aquí, estaría en mi casa en Houston, pescando, punto, pescando y componiendo, he tenido mi etapa de fotógrafo, con rollo, o sea, de rollo, de, rollo pues, o sea, no digital, así que, me gusta aprender muchas cosas, y, soy muy cariñoso, me gusta que me quieran, me gusta que me hablen bonito, soy un, soy muy sencillo, la verdad, o sea, yo, es fácil que, hacerme feliz, la verdad, me conformo, o sea, me emocionan cosas muy simples, me dan un carrito de Hot Wheels, yo feliz me la paso jugando con él, mil años, mi mamá me compró una máquina, para cortar el pasto de la casa, yo me la paso, cinco horas, feliz de la vida, sin parar, cortando el pasto de la casa, o sea, me encanta, eso está genial, y soy ganadero, tengo vacas, muy bien, está excelente, Leonardo, pues nos está terminando el tiempo, la verdad, es un placer platicar contigo, para toda la gente que se unió, pues, algún mensaje que le quieras enviar, y sobre todo, recordarles tus redes sociales, claro, quisiera decirles que, muchísimas gracias por ver este en vivo, estamos trabajando, haciendo lo mejor que podemos siempre, todo mundo, y ojalá les guste lo que estoy haciendo, que lo hago de una manera muy honesta, y expreso lo que siento, y ojalá ustedes se puedan relacionar con eso, les dejo mi más reciente sencillo, el comienzo del final, que lo pueden ir a ver en YouTube, y síganme en mis redes sociales, Leonardo Aguilar, les mando un abrazo, un beso, y que Dios los bendiga a todo el mundo, ¿y qué te parece si para cerrar, perfectamente este Facebook Live, nos cantas un poquito de ese nuevo sencillo? Claro que sí, llevo, ahí les va, déjenme ver que les voy a cantar, el coro o el verso, me voy a cantar, a ver Javier, decí, coro o verso, Y para escuchar el coro, tienen que ir a escuchar la canción, les mando un abrazo, y un beso a todo el mundo.